En abril de 2020, en lo peor de la pandemia, el presidente de Estados Unidos animó a sus ciudadanos a beber lejía para combatir el virus. En ese instante asumí que vivíamos literalmente ahogados por las mentiras. Me llamo Suso Torres, pienso para no perderle y escribo para encontrarme. Y en ese ciclo, mi último trabajo, Un mundo de mentiras. Un libro en el que formulo preguntas como ¿por qué somos una sociedad tan mentirosa? ¿Por qué penalizamos tan poco el bulo? ¿O qué tipo de liderazgo se puede construir desde la posverdad? Creo en el ser humano, creo en nuestra capacidad de superación como clave evolutiva. Por eso te invito a que leas Un mundo de mentiras, para que puedas abrir los ojos al mundo real. Audio Jungle